Ven. Ori, con cuidado. ¿Qué es eso? ¿Cómo hiciste para que apareciera la luna? No hice nada, solo lo toqué. Un moradito que no sé si ustedes se acuerdan que tenía como unos chupones de plástico que prendían luces cada vez que te llamaban y podías cambiarle la cara a tu lado. Esto era el doble y un poco más grueso. Te lo metías a la bolsa del pantalón y se notaba que traías algo. O sea, eran unos bloquesotos así. Y ese fue mi primer celular, un pequeño tabí que servía como arma blanca al mismo tiempo. Y me acuerdo que ese celular vibraba, o sea, así de... O sea, sí te vibraba. Sabías que te sonaba el teléfono porque se escuchaba así de... Pero súper exagerado. Ese no era mío, era de mi papá, un viper. Que era un cuadrito de este tamaño, que nada más tenía una pantalla larga, que era analógica. Nomás salían números, letras. Estaba bien raro porque tenías que llamar primero por un teléfono fijo, decir qué mensaje querías. Ya lo mandabas a tal número y ya llegaba el mensaje. Me acuerdo mucho que era llegar a casa de alguien y decirle, ¿me prestas tu teléfono? Tenías que ir a un cibercafé y entonces lo que ya hacen estos aparatos es que tienes todo en eso, ¿no? Es una ventaja, yo lo veo más como una ventaja, ¿no? Si te sabes distanciar de ya todo el tiempo las redes sociales, ¿no? Antes se te caía del quinto piso ahí y sobrevivía el teléfono. Antes tienes que pegar tu celular para pasarte una música o una foto con una cosita que se llamaba infrarrojo. Entonces escribir mensajitos era un poco más complicado porque si tenías que poner hola tenías que apretar dos veces el cuatro, tres veces el seis, tres veces el cinco y una sola vez el dos. Oye, pues tarea, busques en internet, todo está muy a la mano. Esa es una gran ventaja. La desventaja es que la tecnología de antes duraba días. No era muy tecnológica, la verdad. Era más bien como hippie. Inconcebible la vida el día de hoy sin un aparato inteligente junto a uno, ¿no? Y en muchos casos mucho más inteligente que aquel que lo usa. No te doy cuenta que la voltearía así y ya le daría el tema y me la tomaría así. Como atinarle, ¿no? al cuadro. Ahora ya es mucho más fácil que ya puedes componer todo tu cuadro y ya ves que se ve que no. Entonces era más el feeling de la emoción. Pues estos tienen el cosita, ya sabes, la cosita está para verte y pues como así, ¿no? Y haría así. O alguna pendejada. O alguna pendejada.